Hola, yo soy el escucharito mariano, que tome todo con mis manos, sin ti algo te gusta un rato, y sin te doy mucho mejor. En otoño voy a buscar un riquísimo mapa, y yo descubrí dónde la seca puede vivir, ¿Quieres venir? Sí, pero yo sí voy, voy así. Andando, andando, se encontró con un caracol. Hola, señor caracol, yo soy el escucharito mariano, que tome todo con mis manos, sin ti algo te gusta un rato, y sin te doy mucho mejor. En otoño voy a buscar un riquísimo mapa, y yo descubrí dónde la seca puede vivir, ¿Quieres venir? Sí, pero yo sí voy, voy así. Y andando, andando, se encontraron con un ratón. Hola, señor ratón, yo soy el escucharito mariano, que tome todo con mis manos, sin ti algo te gusta un rato, y sin te doy mucho mejor. En otoño voy a buscar un rato, y yo descubrí dónde la seca puede vivir, ¿Quieres venir? Sí, pero yo sí voy, voy así. Y los tres juntos se encontraron con un... Hola, hola, señor mariano, yo soy el escucharito mariano, que tome todo con mis manos, sin ti algo te gusta un rato, y sin te doy mucho mejor. En otoño voy a buscar un rato, y yo descubrí dónde la seca puede vivir, ¿Quieres venir? Sí, pero yo sí voy, voy así. Y los cuatro amigos se encontraron con una... ¡Cera grande! Cerca de los árboles están, y tú las puedes encontrar. Los cuatro amigos se pusieron a comer con sus manos, porque sin plato le gusta un rato, sin tenedor, mucho mejor. Cuando llenaron sus pipotas, se despidieron hasta otra. Pues el otoño nos sorprende, y este cuento llegó a su fin. Gracias por ver el video.